¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Stardew Valley Y bueno, seguimos donde estábamos, se avanzó un par de días sin grabarlo, como podéis ver Y nada, pues hoy tenemos que recoger la cosecha y mañana nos tiraremos para la mina ¿Por qué lo de la mina? De hecho, no voy ni a plantar más cosas porque directamente no me va a dar tiempo a que crezcan Bueno, nos tiraremos para la mina por el mero hecho de que se acaba la temporada En verano tenemos que hacer muchas cosas y creo que no vamos a poder minar tanto Entonces, mi objetivo más que nada es conseguir en este capítulo bajar cuantos más pisos mejor Vamos a bajar por lo menos 10 con bombas y tal ¿Que lo conseguimos? Bien, ¿que no? Pues mala suerte Pero bueno, el objetivo principal es bajar, bajar y volver a bajar, chicos Vamos a terminar de recoger esto Perfecto Como veis ya tenemos una nueva zona construida para los cultivos en verano Porque vamos a hacerlo pues más grande, necesitamos sacar más profit Tenemos muy poquito dinero realmente, entonces pues el profit hay que aumentarlo Y la única manera que se me ha ocurrido al fin y al cabo es esta Entonces pues bueno, lo haremos otra vez y ya está A tope Voy a coger el cebo para llenar esas máquinas Realmente me da mucho palo ¡Cay, lo que le voy a hacer! ¡Qué gusto, voy a coger el cebo para llenar! ¡Ya! Bien, listo lo que viene siendo la primera parte. Hay entonza floral comenzado en el bosque. Ah, pero yo no me puedo ir todavía, macho. Tengo que hacer alguna cosa más aquí en casa, luego ya me iré. Vale, quedan solo dos vacas y no recuerdo mal porque he tocado algo que no debería haber tocado, pero me equivoqué. Obviamente me equivoqué. Y aún con la equivocación, ya veis que... Bueno, con las dos vacas sacamos leche suficiente de momento. Gallinas tenemos dos y patos tenemos dos, que es lo que estábamos buscando desde el principio. Y nada más. Vamos a hacer una cosa antes. Vamos a cortar un poco por aquí. Miramos 6 de heno que está de lujo. No, no voy a coger esto porque no tengo espacio en el inventario para coger. Vamos a la anzaflorar. Ya como directamente las plantas, regarlas y tal, es un poco absurdo. Y tenemos que venir aquí para bailar. Sí. Os voy a explicar mientras la anzaflorar porque ya la vimos en capítulos anteriores y tal. Durante estos días vamos a intentar bajar en la mina todo lo que podamos, ¿vale? No vamos a regar los cultivos porque al fin y al cabo quedan cuatro días. El que no haya sacado ya producción no lo va a sacar. Me da igual que se rompa ya. En verano tendremos que empezar con otras cosas, entonces me da totalmente igual. Vamos a bajar a la mina. Vamos a intentar conseguir la mina todo lo que podamos. Y sobre todo seguir bajando por el mero hecho de que lo necesito. Porque creo que luego hay una cueva en el desierto en la que necesito haber bajado hasta el piso 120, ¿vale? Entonces es importante haber bajado. Es lo único que así podéis ver, ¿vale? Si no, pues seguiremos intentando bajar en verano. Hay que hacer muchas cosas, muchas cosas muy importantes, de hecho. Y vamos a soltar todo. No voy a producir nada. Voy a soltarlo todo directamente a ver... A ver cómo va la cosa. Bueno, pues sacamos 10.000, ¿eh? O sea... No es tontería tampoco mandarlo así en estilo row. Es decir, crudo. Tampoco lo veo una tontería. Bien, está lloviendo. Encima está lloviendo. Con lo cual, todo lo que recojo... Buah, de lujo. Está lloviendo, con lo cual... Cojo todo lo que pueda rápido. Estos tienen comida. Tienen comida, sí. También llevé un huevo de pato. Una pluma de pato, ¿vale? Que eso sí que no lo sabéis. Porque creo que no lo saqué en directo. Pero llevé una pluma de pato. ¿Qué significa eso? Que con la pluma de pato ya nos olvidamos de llevarla. Porque ya la hemos llevado. Vale, vamos a ver aquí abajo si ha salido algo. Los árboles también tienen que estar a puntito. Vale, bien, ha salido algo. A puntito de caramelo, ¿eh? De empezar a estar terminados. Creo que son 28 días. Entonces, es un mes, en realidad. Queda nada. Entonces, pues imagino que en este mes conseguiremos que nos den los primeros frutos. Que también frutos que necesitamos mucho. Vale, vamos a meter aquí un huevo. Aquí otro. Los dos de leche. Sí. Tiene una, perfecto. Perfecto. Vale. Esto y esto, hay que cogerlo Mira, artesano, mando un loro Voy a dejar alguna mena, ¿no? ¿Sabes? Estos son cuatro Bueno, realmente me da igual Porque mena de cobre, si necesito, pues bajo a la mina y saco lo que se daba Vale, perfecto Pues vámonos Vamos a entrar a la mina A la mina, a la mena Es verdad que sufro algo más, ya sabes, en la mina Entonces, bueno, veremos hasta qué piso puedo bajar Aguenta de momento Si puedo bajar bajo ahora mismo, o sea... No he cogido las posturas de salud, soy su normal Joder, chaval Le pico oro, me los cargo con golpes, ¿verdad? Bien, aquí sí que habría que dar una vuelta, por lo menos, ¿sabes? Para recoger oro y tal Aparte, mal rollo, no se queda a esta gente Sí, palanes, verdad, yo me acuerdo Y segurar Estamos en la planta 95, podemos seguir bajando Con esto recuperaremos bastante Vale, bien Vale, ya aquí tenemos esto Eh, no me ha dado el básico, tío Ahora saltará Ah, me ha cagado, me ha pillado Estoy un poco jorobado de salud Hay pociones de salud Que de hecho Yo tenía Pero no he traído No me voy a reventarlos contra una piedra Es para recuperar salud más que nada, eh No, no es para otra cosa Eh, voy a tirar ¿Qué es? No, 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 no La pena es que esto Nos cuesta mena de cobre Que en estas plantas No vamos a conseguir ni de coña, ¿sabes? Pero Eh, pues es lo que hay ¡No! Me he equivocado el botón Oh, esto sí que habría que cogerlo Y esto Para esto habría que tirar algo Y el problema es que no sé Esto era Salvia fuera La salvia es un mierdón No es aquí, ¿eh? Donde hay que meter más ¡Gracias! 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 ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué me está disparando? What the fuck? Hey, esta zona está infestada. Vale. Bien. Tenía que llegar por lo menos al piso 100. Todo lo que consiga. ¿Dinero? Tío, en vivas, ¿eh? Flipas, ¿sabes? Putos bichos, no se mueren, tío. Qué locura, tío. Olo, olo, olo. ¿Qué me estás contando, tío? Tu comida como el comer. A ver. Debe mirar en la mina. Mirar en la wiki. ¿Qué piso hay cobre? ¿Sabes? Por el mero hecho de no pegarme paseos imbéciles hacia ningún lado. Si me pillan ahí, estoy jorobado. Hago daño, pero sé que hay una espada que hace incluso más daño de la que hago con este. No, me precipito mucho al darle los básicos, tío. Al saber en qué piso hay cobre, ¿vale? Por el mero hecho de venir a por el cobre directamente y pegarnos una pateada al cobre con el pico. Me pego con el pico una pateada al cobre. Me saco mucho cobre y me creo más bombas, ¿sabes? O sea, me pego... Me muero, tú. Me está a punto de caer en combate. Una única planta de las 100, ¿sabes? Sería estúpido. Entiendo que, obviamente, no voy a necesitar en la planta del cobre, no voy a necesitar... Eso, tío. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! Tu mente se ha llenado de pensamientos de fútbol, tío. ¡Qué fumada! ¿Qué estás contando, tío? Bueno, vamos a picar todo esto y nos vamos a ir. Realmente ya... hemos llegado a planta 100. Realmente he conseguido lo que quería. Así que me voy a ir a casa. Vámonos a casa. Vamos a la vagoneta. Ha parado autobús. Entonces, voy a mirar dónde está el cobre. Vamos a parar esto un segundo. planta 31, ¿vale? Vamos a ver el dinero que sacamos de lo que he traído. ¿Por qué? Porque el dinero que saqué de lo que he traído... Lo voy a utilizar para... O sea, lo que he traído lo voy a utilizar para comprar bombas. El dinero que se ha traído va a ser utilizado para comprar bombas o hacer más bombas. Hoy no las vamos a utilizar. O sea, hoy, mañana, ahora cuando durmamos, no las vamos a utilizar porque nos vamos a meter en la mina directamente a por cobre en el piso 30. Ah, en el 35, de hecho, nos vamos a meter. Se saca muy poco de esto, ¿eh? Se saca realmente poco, macho. Vamos a sacar más de la agricultura, que era una mierda. Un poquito rápido ahora con el café. Voy como una moto. No, 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 no. Realmente voy con prisa. Quiero entrar a la mina lo más rápido posible, ¿sabes? Vamos a ir para comérnoslo. Un sustitutivo de... Paz, ahí, no, no... Por si... Bueno, lo veis, vámonos. ¡Ah, bien, vámonos! Eso 35 Vale, perfecto Pues nada, empezar Era un insecto que se utilizaba para hacer lo de... Lo de... Solo lo sacamos, queda lo que macho Bien, bien, hay un montón de mena de esto Uff, qué guapo ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a venir a por esto, en realidad Joder, qué pesado, tío Pesado ya, hombre Esto realmente no hace mucho año Pero es que lo normal Nivel 30 Yo voy por el nivel 100 de mina Obviamente toda la piedra que estoy utilizando La utilice para bajar al nivel siguiente de la mina ¿Sabes? O sea, las escaleras estas Antes de verano Tengo que haber alcanzado el nivel máximo de la mina Entonces me quedan dos días Hoy no va a ser Porque estamos aquí farmeando menos de cobre para hacer bombas Posiblemente sean en los próximos días No sé cuánta piedra llevamos tan poco No sé cuánto tengo en casa Y esas cosas Pero Así que es verdad que con esto Está aquí para fabricar Son 100 cada uno, ¿vale? Entonces bajas un piso Entonces Si veo que me quedo muy Muy a atrapar una zona O algo así Pues pum Le pego en la bajada Y bajo Y no me suicido ni nada Que necesito luego bajar a por materiales Pues ya tengo todos los pisos desbloqueados Hace dos o tres años, ¿sabes? Era una bomba Que en verano se me están ocurriendo tantas cosas que tengo que hacer El primer día es, como siempre El de organizar lo que es la granja Es decir, comprar semillas Poner las semillas Colocar las semillas Luego Vale Vale Eso será primero Luego El segundo Vamos a intentar pescar ¿Por qué? Eh Porque necesito pescar Necesito coger un pez En mi casa El tercero Eh Vamos a ir A reparar La Bueno, el segundo también vamos a reparar Lo del A ver Que yo me centre ¿Vale? El primer día vamos a hacerle las semillas y tal ¿Vale? Eso es lo normal Segundo día de verano Nos vamos A ir A pescar una cosa Y aparte vamos a mejorar ya en el centro cívico Lo de Pues lo que necesitamos Coño Lo que necesitamos Que ahora mismo no me sale el nombre El autobús Aparte vamos a ir a abrir Jeudas Que tenemos por aquí Que dejaré en un cofre ahora Y luego ya las cogeré Entonces Cuando tengamos ya esto Lo que podemos hacer es ir al desierto En el desierto Que ya será el siguiente episodio Pues haremos cositas nuevas Realmente todavía nos quedan muchas cosas por hacer Demasiadas diría yo Muy bien Me pongo a pescar en medio ¿Sabes? Tengo 44 de mena de cobre Mucho, ¿eh? Tengo en caso a 100 Y no He sacado 20 bombas ¿Sabes? Voy a llevar 15 bombas Por lo menos Por lo menos 15 bombas Tengo que llevar Tengo que llevar No 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 ¡Suscríbete! Estos, es que ni se mutan ¿sabes? O sea el resto está ahí... ¡Oh, ahí va! Me queda casi energía entonces. Voy a ir a casa ya. me voy para casa me equivocado me voy para casita que mañana va a ser el gran día hemos hecho hay que hacer siete bombas bien mañana de momento no tengo pensado usar las escaleras voy a intentar bajar cinco o diez pisos entonces no tengo pensado usar las escaleras para el próximo me da a mí que sí que me va a tocar ya usar las escaleras pero ya veremos entonces vamos a llevarnos también comida porque lo vamos a necesitar realmente lo vamos a necesitar por lo menos queso eso sí, la mayonesa no vale para nada porque es un objeto manufacturado vale perfecto no hay más que hacer ahora mismo hay que irse a dormir y mañana será otro día mañana es un día muy importante mañana vamos a bajar como locos para la mina sacamos 1.300 que no veo que bueno vamos sumando, ¿sabes? realmente que yo voy o no ya me da igual voy a hacer alguna que otra vaya que pasen fuera están comiendo, tío eso es muy turbio ahora hay que repararlo en algún momento pero hoy no es ese día hoy es un día distinto ¿cuánta piedra tengo por casualidad? 900 tengo para 10 tengo para hacer para 10 plantas vamos a seguir sacando pero tengo para hacer 10 plantas ¿sabes? o sea, una locura voy a coger lo que sea top es decir oro que llevo ya 15 ¿sabes? a lo tonto lo bailo por aquí podéis poner esto es piedra, ¿sabes? es que la piedra me viene bien realmente ahora estoy buscando bajar pues tampoco tengo mucha prisa aquí de cobre poco vamos a encontrarme de a mí si oro por un tubo ¿cuántas menas de oro tengo en casa? perfecto es que en cuanto fallo un básico estoy jorobado que cabrón me pega bastante cae rápido pero pega bastante se me ha ayudado otra vez las pociones madre mía soy un desastre tío pero de magna realmente creo que podría llevar las geodas de magma por ahí paso de picar eso mira tan mal realmente picar ahora me viene bien porque lo que puedo picar es energía que gasta así como y consigo más energía ¿sabes? así no es solo por la salud por lo que me meto los productos al cuerpo en realidad es solo por la salud porque me estoy muriendo de salud pero yo que sé me muerto mis películas coño como rebota eso ¿no? ahora tengo que comer ya como sea ¿no? no 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 Si pregaminos no se cual es, pero pregaminos creo que ya tengo todo, si pregaminos ya lo tengo yo. Voy a picar por el mero hecho de que no tengo mucha energía, no tengo mucha vida. Ves que pasa, comer ahora es una tontería. Por el mero hecho de que comer ahora es una tontería porque puedo conseguir vida. Lo primero es tirar un producto por el que también puedo conseguir energía, ¿sabéis? Es un poco estúpido comer ahora. Vale, le voy a liberar. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, hay que soltar mierda Soltar lastre, que se dice Este ya lo podemos soltar Bien, siguiente cosa Porque esto hay que cogerlo de aquí, de algún modo Entonces, ¿qué podemos soltar? ¿Qué podemos soltar? Realmente no tengo ni idea Vamos a ver, vamos Es que el resto no lo podemos soltar Bueno, el cuarzo y coger esmeraldas Sí, el cuarzo y coger esmeraldas, sí No es una tontería, eso Bien, planta 105 ¿Qué coño es esto? ¿Un diamante? Cool Es el primero que veo en todo el juego Bueno, es que veo que encuentro en todo el juego, ¿sabes? Tengo que ir donde Gaunter ya, ¿eh? Digo, ya, es ya Mañana mismo tendría que ir Un montón de cosas para que me diga hola Mira tu web Te voy a enseñar así en la cara Hijo de perra, mi No mierdas, tío Veo un crítico que flipa Le soltó un criticazo muy turbio Me he hecho de farmear piedra, me viene bien Voy a la planta 110 a poder ser A poder ser Con el pico de Oreo Pues ya por lo menos Me lo cargo un toque, ¿sabes? Es que si no aquí te tiras cuatro años picando No sé ni qué es Está atrapado, ¿sabes? Estaba bugueado ahí detrás de las cositas al final Paso de liberarte No hay que quedes A lo mejor que te voy a matar Para abrir esto, entonces ¿No ves? Si no lo llego a hacer, la lío, ¿eh? 110, aquí estoy Buah, esto lo necesito yo Buah, tengo que detrás Vale, suelto esto Me pongo las botas Tiro las viejas Y cojo las... Me aspo A ver, ¿qué hay aquí? Mañana vamos a venir por un poquito a la mina Vamos a bajar hasta el fondo Y nos vamos a ir Porque realmente Imagino que habrá algo de ir y... No tengo ni idea Voy a ir a casa Voy a dejar todo lo que llevo Vamos a hacer 10 escaleras Y mañana día 28 Vamos a bajar Nos vamos a ir también a abrir Todas las geodas Que tenemos un porrón de geodas Entonces vamos a dejar Omenas de oro Tenemos una barbaridad O sea, aquí hay 44, 53 Que traigo Esto también hay que dejarlo Y luego para abrir Tenemos todo esto Vamos a coger Todos los que son productos Chungos Es decir Todo esto Lo vamos a soltar Bien Esto también hay que llevárselo al museo Vamos a coger esto Y esto Y vamos a hacer 1 Ah, no se pueden hacer Oh, que cagada esto Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Vale, habrá que ir primero A donde Ganter Para hacer algo de sitio Realmente creo que sí Prensa de babas Aceite de ajo Minería nivel 7 Transmutador de oro Prensa de babas Y transmutador de oro Vale, tengo que ver Qué es esto Prensa de babas Y transmutador de oro Eso sí que está viviendo Espéralo Prensa de babas ¿Dónde está, tío? ¿Qué es esto? Joder Ahí creo yo es Un transmutador de oro Eso sí que no sé ni qué es Anda Dos lingotos de hierro Convierte en uno Guau Aquí no sacamos Ni papa Esto ya lo reparará A mi mujer Porque Creo que repara Y así Encima lo voy a comprobar ¿Sabes? Inventario lleno Claro, claro Si es que no puedo hacer nada Ahora mismo Vale, primero vamos a hacer Todo en la mina Si no lo repara Pues Mada suerte Pfff Puedo decir otra cosa Porque no sé Que otra cosa decir Si no lo repara Pues Oye Pidnos mala suerte Vale, elegir mujer Porque realmente Ella va a reparar cosas Bueno, eso me lo llevo ¿Sabes? De recuerdo Eh, eh, que es eso verde Es algo conocido Pero es que no sé Qué es eso verde Entonces, como me gusta Explora más que Un lápiz Vamos a coger esto Oye, si esto lo juntáis Pues la verdad es que Estas las podía haber Explorado porque No hay nada de nada Estoy por empezar a meter Pepinazos con bombas Vamos a ver qué pasa Aparte de nada Mira, gasto una escalera menos En realidad voy a ir a gastar toda la gente Quisiera porque he hecho un montón Para nada al final No me lo creo ¿Really? No hay menos de cobre aquí, tío Muero de la risa Último piso, chavales Vamos a llegar al final de la mina Ahí está He llegado Mira todo lo que tengo aquí Vale, pero ya tengo la llave Que la necesitaba La necesitaba Cuando empiezo a 115 Hay un posto Todo lo que pueda encontrar Vale, bien ¿Iridio? No he encontrado nada de iridio Quizás el iridio No se consiga aquí Se consiga Se consiga en la otra mina Puede ser, ¿eh? Puede ser Una llave por ahí Que, bueno Ya la utilizaré Me imagino Más adelante Pero bien Hemos llegado al borón Que era el objetivo principal Dejar... Espera Piedra tenemos Para dar y regalar todavía No habiendo utilizado tantísimos ¿Sabes? Vamos a ello Tenemos todavía bastantes cosas Que hacer hoy Como esté cerrado el domingo No me acuerdo Creo que no Este aquí no cerraba Este Como aquí no Obvio Aquí está A ver Tengo aquí Para que me proceses Geodas por un tubo Bien La primera piedra Eso es nuevo Eso también es nuevo Eso también es nuevo O no sé No, yo creo que no es nuevo Lo que pasa es que me lo está poniendo ahí Como se puede hacer nuevo así Con un sonido ahí Eso sí que es nuevo O palo de fuego Y eso no sé ni qué es Pita A mí mía Qué cosa más rara Estoy encontrando Gracias Me llevo un porrón de cosas Que no sé qué hacer ahí Para mí Un puñe del otro Ah, vale A ver Tengo para donarte bastantes cosas Amigo Solo escondido ¿Qué es esto? ¿Te dones 40 ítems al museo? Eh Vale Perfecto Pues nada Ya os traeré más cosas Dame Mi recompensa ¡Ponlo! Qué guapo Está el espantapájaros ese Vamos para casa Me han sobrado 5 bombas Qué bueno No son ni... Son... Son... Una basura Pero yo qué sé Son mis bombas Me hagas Tú me lot No, no Ya hay Sos No, no No Hombre No os voy a engañar Miedo da Pues un pájaro no me acercaría Vale La siguiente cosilla es dejar esto aquí Aquí aparece todo lo que tenemos Esto por cuando vayamos de aventura hay que contarlo No, aquí no es Bueno, sí Sí, es que están las pociones al lado 20-30, es que esto Pega una velocidad No pega tan lento como parece Vamos a poner el jarrón Vamos a recoger los animales Uy, ya han crecido los patos Qué bonito Bien y bien Dos xxl No sé, espero que lo repare Sí, quiero probar Por eso no lo estoy reprobando yo Si no, ya lo hubiera reprobado yo Vamos a enviar los otros dos que nos sobran Y nos vamos a ir a dormir Dando por finalizado El capítulo de hoy, chicos En el que hemos hecho Pues un avance Que vamos, yo creo que llevamos muchos capítulos Sin hacer un avance tan grande Como el de hoy Hemos llegado al final de la De la mina Que al fin y al cabo Lo estábamos buscando como locos Entonces, chicos Nos vamos a ver en el siguiente El verano Hay un porrón de cosas que hacer Tenemos un porrón de cosas que hacer En el centro cívico En el desierto y demás Así que nos vamos a ver en el siguiente episodio Chicos, hasta la próxima Hasta luego